Corre siempre A mi mente atropeada por tantos vagos recuerdos Llega la imagen bella de tu carita de niña Estoy teniendo un plato igual llorando los besos Que me dabas cuando tu solo eras mía Mi vida ya putrada se ahogaron mis sentimientos Y mi alma enamorada se sumergió en el dolor Mi juventud ya estaba, hoy soy tan solo un desecho Un desecho pues mi alma se murió Muriendo lentamente sin remedio estoy yo Vivir en su calvario desde que se marchó Ya mi dicha se acabó Ya mi dicha se acabó Uepa Upa, fui, upa, fui Vita Música Sublime los momentos de amor que viví con ella En los que me jurabas amor pa' toda la vida Pero encima razón es que ella se marcha y me deja Convirtiendo mi existencia en agonía Música Errante y sin aliento perdido en un gran abismo Música Donde solo hay tinieblas y no existe nada hermoso Por tu culpa yo me estoy volviendo loco Muriendo lentamente sin remedio estoy yo Vivir en su calvario desde que se marchó Y a mi dicha se acabó Y a mi dicha se acabó Música Compadre Juanito Figueroa Música ¡Me lo hacemos para recordar! Música Tú no tienes corazón por las cosas que me haces Sé que se acabó el amor que tú tanto me juraste Tú no tienes corazón por las cosas que me haces Sé que se acabó el amor que tú tanto me juraste Yo no sé qué dicen yo Yo he perdido tu carácter Se me nula la razón Pero tú no eres culpable Y yo tampoco lo soy Hay un bien tolerante Y quien te ha llenado de cosas que fueran celosas ya no tan amable Y quien te ha llenado de cosas que fueran celosas ya no tan amable Y yo confiado de la vida que ya las mentiras ni a quien reprocharte Y yo confiado de la vida que ya las mentiras ni a quien reprocharte Han hecho ni jurídico Han hecho ni jurídico con Cristo Piquiendo un cariño para aparentarme Y como fui débil contigo De eso se han valido No más engañarme Me vieron llorando De eso se agarraron Me vieron llorando Me vieron llorando De eso se agarraron Para mi gente de San Marcos Terrero Gózala Gózala Y él es mi continuidad Me arrucino Que suene ese acordeón Que suene Que suene Hoy que hago en ese mundo sin tu amor ya no soy nadie Te quiero como a ninguna Tú más que nadie lo sabes Hoy que hago en ese mundo sin tu amor ya no soy nadie Te quiero como a ninguna Tú más que nadie lo sabes Me escuchaste ese acorde Entre tu amor y mi madre Y yo creyendo ser bien Me inscribí más por tu parte Me doní ella también Mayor de mi desafiante Aunque pensé que una mujer Cuando quiera un hombre quiere a tu familia Aunque pensé que una mujer Cuando quiera un hombre quiere a tu familia Y en mi caso ha sido al revés Yo quiero a la tuya y tú odias la mía Y en mi caso ha sido al revés Yo quiero a la tuya y tú odias la mía ¿Qué quieres hacer con mi vida? ¿Quieres acabarla? Termina, termina Ya perdí todas las partidas Y hoy en adelante Soy menos que nadie Me vieron llorando Me vieron llorando De eso se agarraron Me vieron llorando De eso se agarraron Me vieron llorando De eso se agarraron Me vieron llorando Me vieron llorando De eso se agarraron Ya se agarraron Ya se agarraron Ya se agarraron Ya se agarraron Coversito de lo más nuevo Pero ahora baila Y dice Así más se agarraron Un, dos, tres Pero te vas para recordar Precioso Cuando quieras tú Divertirte más Y bailar sin ti Yo sé de un lugar Que te llevaré Y disfrutarás De una noche que Nunca olvidarás Quieres bailar esta noche Vamos al NOAA Vamos al NOAA Vamos al NOAA Vamos al NOA, 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 vamos a bailar Este es tu lugar de ambiente donde todo es diferente Donde siempre alegremente bailarás toda la noche, ahí Este es tu lugar de ambiente donde todo es diferente Donde siempre alegremente bailarás toda la noche Ay Esta noche te invito a bailar esta noche, mi amor La, 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 la Quieres bailar esta noche Ay, vamos a la noa, 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 noa... Vamos al noa, 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 noa... Noa, vamos a bailar Y este es tu lugar de ambiente, donde todo es diferente, donde siempre alegremente bailarás toda la noche, ahí. Y este es tu lugar de ambiente, donde todo es diferente, donde siempre alegremente bailarás toda la noche, ahí. Y este es tu lugar de ambiente, donde siempre alegremente bailarás toda la noche, ahí.